Sálvame ya está sobrepasando hasta los límites. Ahora ya no solo se limitan a destapar todas las cosas de los famosos colaboradores de su programa y presentadores, que con Lidia Lozano lo que hicieron es que también destaparon que vino una persona con una máscara, que era la que había visto y la que decía y Carmen Alcaide fue la mano que hizo la bomba, que según ellos tenían, contra Lidia Lozano, en que ella y su marido pues que también visitaban locales de intercambio de parejas, que hasta incluso también Lidia sola también había entrado a ese local. O sea, cosas muy fuertes y que son para demandar y que además les va a caer una de gorda, aparte de que yo creo que cada persona con su vida hace lo que le da la gana. Si hay muchos matrimonios que lo venden de esa manera bien y que hacen intercambio en sitios o con amistades, o si Lidia y su marido a ellos les apetece y les gusta, pues que hagan lo que quieran. ¿Qué les importa a los demás si no le afecta la vida de uno? A mí es algo que no me fuera gustado y no me gustaría, pero si ellos sí y les gusta y les va bien, pues bueno, allá a ellos. Lidia Lozano, pues como siempre, llamó al programa Descompuesta, cantándole las 40 tanto a Jorge Javier como a Carmen Alcaide, que vaya, dice que son amigas, que tenían amistad. Tener amigas así es como mejor no tener nada, porque esta traición luego ella hoy lo quería arreglar diciendo que ella no lo quiso decir así, que ella pensaba que se lo iba a tomar como a risa. Una cosa, una situación un poco como eso de tomárselo a risa, que se lo hagan a ella, a ver cómo le sienta. Yo no sé hasta dónde son capaces de llegar este programa por tener audiencia, que al final tampoco la tienen, pero la humillación, y es como lo que decía Marta Riesco, que el acoso elaborar a sus trabajadores, a las personas que están ahí, que cómo son capaces de todo eso. Y lo bueno es que aguantan, están ahí, porque hoy Lidia Lozano viene ahí tan campante, decir que salga esa persona con la cara destapada, que lo digan, que todo es mentira, pero bueno, de todas maneras, yo no. A mí vale que sí que a todo el mundo nos interesa trabajar, y ellos también, porque como salgan de ese programa, es que se quedan en la calle, no hay más trabajo para ellos. Pero a mí me hacen esto, me humillan, sacan esos trapos sucios, me ponen de como los están poniendo, que lo ponen como lo peor del mundo, y les cae la demanda del pelo, yo me quedaré sin trabajo. Pero seguro que con la demanda que les ponga, y el dinero que les cae, creo que tengo para vivir al menos lo que me quede, o bastantes años a costa de eso. Ahí también, aparte de decir que estaba también Lidia y su marido, también dijeron que también frecuentaba este local, Sofía Suescun y Kiko Jiménez. Lidia yo no creo que demande, porque Lidia sabe, y ya la han hecho tantas, y ha pasado tantas, y nunca hace nada, ni con esto tampoco, porque ella quiere estar ahí en el programa, y va a aguantar todo lo que le echen, está acostumbrada, pero la que no me extrañaría nada, y que creo que demandaría, sería Sofía Suescun, porque, y encima, como a ella, que ya la quitaron también, y la vetaron, en Telecinco. Entonces, como ella no tiene nada que perder, no me extrañaría, que habiendo mencionado su nombre, pues que Sofía sí que tomara alguna medida contra ello. Yo creo que se pasaron, que fue horrible lo que dijeron, porque decir que Lidia Lozano, pues que había hecho barbaridades aquí dentro, que hasta su marido, que también, que habían hecho barbaridades, que había estado con menores, hasta hoy decían también, que esta persona que la vio, que entraba Lidia Lozano, cuando iba sola, muy peinadita, y que luego salía con todo el pelo revuelto, como pues insinuando, que lo que había hecho, se supone que si también van a esos locales, pues irán con la idea de hacer algo. Luego son los que ellos ahí quieren enseñar, y que son liberales, y quieren enseñar al respeto, quieren enseñar a cosas, que qué puñetas van a enseñar esta gente. En redes sociales le ha caído, bueno, la más grande, porque los han estado poniendo, que han pedido incluso, que cancelen ya de una vez el programa, que lo quiten, que esto ya es que es pasar los límites. Hay algunos que han dicho, porque como también dijeron, que hay más colaboradores, que se ve que visitan este sitio, y que también han ido, pues hay alguien, uno también que ha dejado un comentario, diciendo que, bueno, ¿y qué tiene esto de malo? ¿Qué tiene esto que se asusten? Y sobre todo Jorge Javier, que se asusta, y que parece, que se le salían los ojos, como diciendo, no me digas, cuando a él ha hecho cosas peores. Tenemos que tener todos, como el derecho a la intimidad, que no deben, aunque sea un puesto de trabajo, no tienen por qué pisotearte, ni tus derechos, y que nadie lo pise. Pero bueno, aquí como ya sabemos, que sálvame esto, ni lo conocen, esta palabra, ni lo hacen, pues bueno, vamos a ver si es verdad, yo me gustaría, que sí, que le cayera alguna demanda, por algún lado, pero bueno, como de Lidia, estoy segurísima, que no la va a poner, Sofía podría ser, pero tampoco, como no ha mencionado tanto, no sé hasta qué punto, puede tener fuerza, como para poner una demanda, pero dejar que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Cada pareja hace lo que le da la gana, va donde quiere y hace, yo creo que hemos visto varias veces, pues a Jorge Javier Vázquez, alguna vez que han puesto una foto, y que ha ido como, alcoholizado, ¿no? Bebido y todo, y con una imagen que ha dado, pues muy tirada, y si hicieran esto, o lo sacaran a él, yo creo que tendrían varios programas, para rellenar, debido a Jorge Javier, y todas sus cositas que tiene por ahí, pero no, van con las personas más débiles, que saben que les dan ahí, porque ahí forman unos pataleitos, pero todo lo aguantan, y las más débiles ahí de momento, aunque ya han intentado, y están empezando a entrar, con otros colaboradores también, pero más fuertes, pero los más débiles, pues Lidia Lozano, Carmen Borrego, y Chelo, esos son como los que siempre tienen, como ahí, el vaso de turco, ¿no? Para recogerlo en el momento, que se ven como, uy, ahora no podemos hacer nada, ¿contra quién vamos? Vamos a rellenar con estos, han intentado con Kiko Matamoros, han intentado con Kiko Hernández, pero se queda la cosa ahí parada, ahora lo que tenemos presente, que os he dicho en un anterior vídeo, que ahora va María Patiño, vamos a ver, qué es lo que sacan de María Patiño, y hasta cuánto da lo de María Patiño, si también es un poquito por sacar algo en el momento, que no tengan nada. Porque es una tontería, porque desde la matice, pero escúchame, claro que es una tontería, y ahora la que estoy cabreada, la que estoy cabreada soy yo, porque yo simplemente, dije que había estado en un cumpleaños, ¿vale? Entonces no es nada grave, yo también he estado en cumpleaños, de gente liberal, y no pasa absolutamente nada, entonces Lidia, muy poco me conoces, muy poco me conoces, porque yo creo que yo no soy cruela de Bill, para ponerme ahí delante, y decir Lidia Lozano, y bailar y disfrutar, yo no tenía ni idea, de que el hombre de la máscara, iba a decir tu nombre, no tenía ni idea, pero ni idea, porque si no, no digo tu nombre, yo pensaba que te ibas a reír, y que ibas a decir, yo fui a un cumpleaños, y qué pasa, y luego íbamos a decir, que Pipi Estrada, era el que estaba en los sitios de intercambio, o Miguel Fingenti, o quien fuera, entonces no es para que tomes esto conmigo, porque yo no lo hice a mala fe, tengo a todo tu club de fans, encima de mí, diciéndome que soy la peor amiga, tal cual, y fue una coña, ¿sabes? Y no te llamé, porque era una coña, que pensaba que te ibas a tomar a coña, y lo siento, si dejas de ser mi amiga, pues lo siento, pero vete a la mierda, gritándome, ¿por qué te subes al pulpillo? No sé qué, está en el cumpleaños, que al mes decía, está en el cumpleaños de Nuria, y yo pensaba que ella iba a decir, si es tuve en el cumpleaños, y qué pasa, ¿sabes? No sabía que se iba a liar, así de gorda, pues de todo, más que a un perro, más que a un perro. Pues me ha dicho que, y por eso te subes al pulpillo, ¿no? Y yo, porque me lo han dicho, haces todo lo que te dicen, ¿no? Haces todo lo que te dicen, no es una amiga, ni es nada. Y me dice, pues ahora que tu informador cuente las cosas como son, de la hora a la que hora estuve. ¿Lo veis mal? ¿Pero es que lo he hecho mal? Por favor, estoy fatal. ¿Por qué? Estoy fatal. Pues porque me ha dicho, más que a un perro. Y pensaba que yo tenía la información que no teníais vosotros, en plan graciosa, ¿sabes? Y que ella va a decir, sí, estuve en el cumpleaños, ¿qué pasa? Porque yo estuve a punto de ir, pero a otro, al de José. Entonces ahora mi sorpresa es, que está súper mega cabrada. Nunca la he visto así, solo es una amiga, ni es nada. ¿Tú ves que tiene arreglo? Está mi amistad con ella. A mí en caliente me da mucho miedo, que yo me cago. Yo me cago. No puede ser. No puede ser. Está súper enfadada, o sea, es que de verdad yo, ¿tú crees que es tan grave? No soy buena persona. Hay que ver lo falsa que es esta Carmen Alcaide, que hasta como explica las cosas, se le ve lo hipócrita, lo falsa, y no me gustaría tenerla al lado. Es una persona también que ya se ha visto siempre, y que ahora, como la llaman muy poquito, que salen poquitos programas, lo que busca es venir, meter folloncito, cizaña, para que a ver si la llaman a más programas. Pero vaya, ¿qué os parece? Comentar, dejar comentarios, dar me gusta, suscribiros al canal, y nos vemos pronto.